¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción Desciende, esta es de Arthur Callazans junto a Fernanda Brum. La introducción comienza en Sol sostenido mayor, luego Do menor, luego Sol sostenido mayor y luego Re sostenido mayor, y hace una figura algo así. Algo así, después iría la estrofa que comienza en Do menor, aquí estamos, Sol sostenido mayor, te adoramos, Re sostenido mayor, Que tu reino venga aquí, Sol sostenido mayor otra vez, luego otra vez, Te exaltamos, entronizamos, queremos conocerte a ti. Luego va Fa menor, Si do menor, Si bemol, Sol sostenido mayor, más o menos iría algo así. Levantamos hoy tu nombre, oh Dios, llénanos con más de ti, eres santo, te deseamos. Luego el coro, Re sostenido, Gloria en este lugar, Si bemol, Tu gloria en este lugar. Do menor, Gloria en este lugar, Do menor, Gloria en este lugar, y Sol sostenido mayor. Ven, desciende tu gloria en este lugar, Desciende tu gloria en este lugar, Desciende tu gloria en este lugar. Luego se repite otra vez la estrofa y el coro, siempre las mismas notas, solo cambia un poquito el ritmo. Luego más adelante donde dice Ven con fuego, sería Do menor, Sol sostenido mayor, Re sostenido mayor, y Si bemol. Más o menos iría algo así. Ven con fuego, Gloria, poder y unción, Bautiza con fuego, trae liberación, Ven, desciende, Ven, desciende. Luego la parte donde dice Go, Go, Sería Sol sostenido mayor, Do menor, Luego Re sostenido mayor, y por último Si bemol. Y luego finaliza la canción con esa parte y termina en Sol sostenido mayor. Y bueno, básicamente ahí terminaría la canción, esos serían todos los acordes. Espero que les sirva, les guste, puedan dejar su comentario. Si tienen alguna sugerencia, también la pueden dejar allí abajo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido, son de gran bendición para mí. Si tienen alguna persona que crean que les pueda servir el tutorial, compártanlo. También si ustedes no están suscritos, suscríbanse, son totalmente bienvenidos. Hay muchos más videos en el canal. También les dejo mis redes sociales y mi otro canal por si desean apoyarme por allá. No olviden dejar su like o dislike si les gustó o no este video. Muchísimas gracias por ver los videos hasta el final. Hasta luego. Chau.